A luego saber el futuro de todas las cosas que me de la gana Pero nunca he tenido un cojón de saber que me haces de comer pa' mañana Menos mal que a mí los zapateros en vez de corderos El conejo sale más barato, hay que hacerle caldo a zapateros A verla yo el conejo lo tengo Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas Hay dos personas, hay dos personas, hay dos personas En mi consulta, con tanto pobo, parezco un niño, aquí se puso, que estaba teniendo un niño, no son mil quinientos euros, que estaba teniendo una niña, no son mil quinientos euros, y esta va a ser. Y es de mil quinientos, mira, y es de mil quinientos. Cuando llegan los bonitos, siempre nos manda un hijo, todo se quiere que se haga sin su equipo para ganar, tiene vida en la mamá. Caruso el Pirito Lindo. Gracias por ver el video. 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 ¿Debajo de la mesa? Sí, sí, sí. ¿Debajo de la mesa? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Gracias.